Seto Rollins vs Shizuke Nakamura en Fastlane 2023 Aquí analizaremos la posible revancha para Nakamura Así que te invito a que te quedes hasta el final Y antes de empezar, regánalos un like, suscríbete al canal Para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, se viene Fastlane 2023 Recuerden, este sábado 7 de octubre Picante se pone la cosa Ahora, se especula, se huele mucho de que Nakamura y Rollins Se enfrentarían en una lucha mano a mano por el campeonato mundial Peso pesado, la revancha para Nakamura Recordemos de que Nakamura se enfrentó en payback A Seth Rollins, lucha por el campeonato mundial peso pesado Una lucha picante La verdad es que era una Nakamura diferente Pero poco pudo hacer a pesar de que dio pelea hasta el final Seth Freaking Rollins tumbó al japonés Y la victoria fue clara para retener el campeonato Y la última noche del round Aparecía Seth Rollins para mencionar De que quería ver cara a cara a Nakamura Porque no le gustó para nada que lo atacara por la espalda Terminando payback Al final de cuentas tuvieron más que un careo Se atacaron mutuamente tanto Rollins como Nakamura Dando el deber de que la historia entre los dos Aún no ha terminado Creo que quien llevó la peor parte esa noche Fue Seth Freaking Rollins Que a su espalda se vio como que un poco maltratado Porque Nakamura sabe ya el punto débil absoluto Del campeón actual peso pesado mundial Ahora yo creo que definitivamente esta lucha se va a tener que dar Nakamura está alargando un poquito esta historia Pero lo podrían hacer en round Y tanto Rollins como Nakamura nos regalaron una buena lucha En payback de verdad Y creo que parte dos quizás en una celda Podría ser más que interesante Nakamura ha demostrado dignamente De que podría tener su revancha camino a este campeonato Y que mejor metiéndose con Rollins No solamente en la parte de la lucha libre Sino también yendo un poco más allá Como que metiéndose también con su esposa Vicky Lynch y otras cosas más Así que vamos a ver que pasa Creo que Rollins también quiere cerrar su historia Es más, el mismo Rollins le pidió a Nakamura De que tengan una revancha de una vez Para dejar cerrado y zanjado Esta rivalidad que el mismo Nakamura lo provocó Porque quería algo grande Le falta solamente un campeonato mundial Para hacer Grand Slam Ojo con este dato Hasta el momento Nakamura No ha sido campeón mundial ni la WWE Ni tampoco campeón Highway Champion Ni tampoco campeón Universal Por esa razón es que le falta este campeonato Para recién ser un luchador de WWE Grand Slam ¿Qué piensas tú? ¿Será que ves a Nakamura Compriendo por su revancha? Yo creo que sí Pero me encantaría saber la estipulación de este combate Podría ser una lucha de las extremas Podría ser una lucha en una celda Helly The Cell O quizás otro tipo de combates Algo que quizás Pueda beneficiar también a los luchadores De dar lo mejor Así que amigos Se acerca a Franz Lane Ya terminó Payback Y se pone picante Ya camino A muchas revanchas Como este creo que se va a dar ¿Qué piensas tú? ¿Será que ves a Nakamura Rollins En una lucha revancha? Por favor dejame tus comentarios Y bueno Si te gustó el video Déjanos tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas informado Sobre todo lo de WWE W E